Angel Music Ey, el verdadero Gangster ¿Quierele? Dice el Angel Music Vamos pa' encima Vamos pa' encima, vamos pa'l millón Traficando mis canciones, cabrón Esta es mi meta desde menor Cantar mis canciones y ser un ganador Tú aquí no brillas ni con el morol Todas las cones las tengo si yo En PR, Chota, en Caracas, Chocón Eso falso, tirado, hay malo Lo matan mil letras, en cambio no la glo A todos los fecas les damos pa' Dios Todos los días andamos en modo avión Y en la mañana yo hablo con Dios Le pido las gracias, María me salvó Gracias, Mayita, por tu oración Hoy sigo firme, seré un ganador A nombre tuyo, comprarte una mansión Money, money Eso es lo que yo quiero Muchos se aprovechan de tu humildad Por eso este tema yo voy a pegar Pa' que en un futuro no me falte na' Señora, apártame de todo el mal Que voy desde el largo y no voy a frenar Voy pa' la cimada, ya me verás Moviendo pa' acá, hay dinero pa' acá La gente piensa que yo soy criminal Pendiente de un chisme y yo de facturar Andamos partiendo toda la instrumental Conmigo no peces si quieres frontear En este combo no usamos macarajes Si vas a hacer algo no digas na' Me llega a mí, habla a la cabra, bra, bra A mí no me llegan, somos original Vivo en un barrio de velocidad A cada ratico se meten y suenan los Pla, 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 pla Tanto así que te da ca' que meterte pa' acá Somos Logan, en Rally for Life Si hablamos de bruja, mira como hay No me importa la tuya, vivo la mía Haciendo canciones de noche y de día Si tú llegas lejos yo te aplaudería Porque en este coro no existe la envidia En cualquier momento lo lograré Voy a mi pulso, no pierdo la fe Me caí mil veces y me levanté Y si es por mi madre lo mató otra vez No me importa lo que tú digas de mí Tu jeba me escribes una fucking bitch Si la veo en la pista, creo que no la vi Llorando con esa, yo no soy así Yo soy el real, no camino con cualquiera La lanzo de triple y llevo delantera Yo soy el real, no camino con cualquiera La lanzo de triple y llevo delantera Si no sabes hablar mejor cállate De lo que te ayudaron, mijo, acuérdate Tu fronteja, fronteja y no sé con qué Con el ángel music la vamos a romper Si no sabes hablar mejor cállate De lo que te ayudaron, mijo, acuérdate Tu fronteja, fronteja y no sé con qué Con el ángel music la vamos a romper Otra vez la lanzamos pa' encima Lo noqueo como John Cena Con mi music voy pa' la encima En vez de cantar cacarea gallina Tu sabes tengo un flow candela No te acercas porque te quemas A las mujeres les compras bielas Yo las llevo a comprar carteras Conmigo no peces si quieres fronteja En este combo no usamos macarraja Si vas a hacer algo no digas na' Me llega a mí, habla a la capra, bra, bra A mí no me llegan, somos originales Vivo en un barrio de velocidad A cada ratico se meten y suenan los Pla, 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 pla Pla, 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 pla No es esto es Kotu glásano tan aloqúúúúúúúúúúúúúúúúúúú。